¿Cuántos hombres? Muchísimas gracias para poder Que le estará pasando al pobre Miguel Cuando viene, cuando viene preguntando Pero dice que no tiene cuándo venir Cuando viene, cuando viene preguntando Pero dice que no tiene cuándo venir Porque se ha convertido en hermita Y usted en la montaña no quiere salir Porque se ha convertido en hermita Y usted en la montaña no quiere salir Ay, que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Suavecitos a tu culo Y la montaña no quiere salir Y la montaña no quiere salir Que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando a Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Que le estará pasando a Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Si me preguntan el ritmo que tú bailas Yo le contesto latinoamericano Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Yo le contesto latinoamericano Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Yo le contesto latinoamericano 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 El ritmo que tú bailas Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Y si me preguntan el ritmo que tú bailas Chacu, 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 chacu. Muchas gracias. Buenas noches.